Bueno, ¿qué cosa es la resiliencia? La resiliencia es lo que se logra cuando de pronto atravesamos situaciones difíciles, desilusiones, abandonos, traiciones, cosas absolutamente desagradables y muy fuertes en la vida. La resiliencia es transformar todo eso en luz, en aprendizaje, en una nueva vida, en energías, en todo caso, más equilibradas, en una armonía psicológica. O sea, toda la oscuridad la transformamos en luz. Cuando estábamos en la oscuridad, las emociones nos manejaban. Principalmente teníamos las tres que son claves. El miedo, la tristeza y el enojo. Esas son las tres claves. De pronto iba del enojo a la tristeza y no tenía fuerza para nada. De pronto agarraba fuerza y me enojaba y me agarraba ira y hacía cosas y después me venía una depresión, un aplastamiento y tenía todo el tiempo miedo de que saliera todo mal. No gobiernan las emociones, esas básicas desagradables, no negativas, no son negativas. Son desagradables, cumplen su función. Tienen que estar en una crisis, van a estar en una crisis, nos van a acompañar toda la vida esas tres emociones básicas que surgen automáticamente en la mente. El tema es transformar esas energías en otras energías que tengan que ver con equilibrio psicológico, una buena gestión de las emociones. Bueno, ahora logré un equilibrio, logré una sabiduría interior, entonces viene la tristeza y la tristeza no me atrapa todo el día ni me lleva a una depresión porque yo sé lo que valgo, porque soy una buena persona, tengo un plan, estoy haciendo las cosas bien. Ahí empieza a haber resiliencia o hay ya resiliencia instalada en la persona. Podemos decir que es un estado de conciencia. Logré sanar, logré transformar todo este dolor en luz, en un aprendizaje, en un nuevo estado de conciencia. ¿Por qué? Porque me adapté al cambio. Me adapté, me adapté, me fui ajustando a todas las cosas que pasaron, fui sorteando todos los obstáculos, dolió mucho. Ahora, todo esto pasa, podemos decir, también como un proceso espiritual. No ocurre por casualidad. En este nivel de conciencia en el que hablamos, en este nivel de conciencia, en otros niveles de conciencia las cosas podrían pensarse distintas, pero en este nivel de conciencia podemos decir que esta es una experiencia espiritual. Me abandonó a mi esposa. ¿Qué experiencia espiritual va a haber, Rodrigo? Te sumergiste en el dolor. Creíste que no valías nada. Creíste que tu vida no valía nada. La vida no tenía sentido. Las emociones desagradables te invadieron. Se te descontroló la economía, la salud, las relaciones personales, todo mal. Y después te encontraste a vos mismo o a vos misma, si sos mujer y atravesaste por eso. Y te encontraste a vos mismo como no te encontraste nunca antes. Y te conociste en los peores momentos como nunca antes. Conociste como sos, conociste tu luz, tu oscuridad. Trascendiste la oscuridad. Lograste un nuevo estado de conciencia. Lograste perdonar. Lograste encontrar nuevos valores. Nuevas metas. Hubo un trabajo de desarrollo espiritual. Te limpiaste energéticamente. Te cumpliste con las pruebas que tenías que pasar. Hiciste un aprendizaje. Puede haber muchas formas de darle un sentido espiritual al que atraviesa esta historia. Aunque claro, en un principio no se entiende. Dice Rodrigo, ¿qué misión puedo yo estar cumpliendo? ¿Cuál es el aprendizaje espiritual que me envía Dios y me quita a mi esposa? Me quita a mi esposo y estoy en la desesperación. Nadie quita a nadie. La gente se va porque se va. Pero vos le podés dar una lectura espiritual. Porque la vida en realidad es toda espiritual. La vida es espiritual. Todo está conectado, en todo caso, a lo espiritual. Cuando vamos manteniendo una actitud positiva en momentos de debilidad, de frustración, ahí empieza a aparecer la resiliencia. Cuando no nos abate lo que nos pasa. Cuando encontramos la conexión espiritual, la conexión divina en el sentido de ahora que estoy peor que nunca, ¿no? Yo volví a hablar con Dios, Rodrigo. Y antes cuando me iba bien no hablaba, Rodrigo. Pero ahora descubrí, incluso descubrí una nueva espiritualidad, una nueva creencia religiosa, una nueva faceta de la divinidad. Bueno, son cosas que pueden pasar, que le pasan a las personas. O podría no pasarte. Podría no pasarte. Y ser todo esto que llamamos resiliencia solo un fenómeno psicológico, ¿no? Porque vos podés decir, mire, yo no creo en Dios. No creo en una trascendencia más allá de esta vida. Solo creo que tenemos una mente. Creo en lo psicológico, en lo que puedo tocar con la mano. Bueno, supongamos, ¿no? Supongamos que alguien hace ese planteo. Bueno, va a haber un aprendizaje que vos tenés que hacer para no repetir este patrón de errores. Para elegir, en todo caso, una persona más adecuada. Para encontrar unas nuevas metas en tu vida. Y todo se puede desenvolver en el terreno psicológico. Ahora, este proceso de resiliencia, ustedes lo escuchan en este video de 6, 7, 8 minutos. Entonces dice, uy, ¿qué cosas que explica? Tiene razón, Rodrigo. Pero lograr esto pueden ser meses, sí, pueden ser meses, pueden ser años. Sí, es cierto. La resiliencia difícilmente ocurra en una semana. O sea, sí se empiezan a mover. Los mecanismos internos que tienen que ver con cambios. Porque los cambios no son de golpes, son de a poquito, son graduales. Entonces, cuando vos te mantenés en paz frente a una situación que te causa frustración, en una ruptura de pareja, en una situación donde te sentís solo en la vida, donde la vida no tiene sentido. Pero aprendes a estar en calma, aprendes a estar en paz, a respirar. Ahí está apareciendo la energía o el estado de conciencia de la resiliencia. Y de ahí, por supuesto, va de a poco progresando hasta que 6 meses después, supongamos, ¿no? Es un ejemplo. Estás en paz. Fluís. Sos la mejor versión de vos mismo, de vos misma. Porque de todo el dolor aprendiste. Y cuando alguien logra la resiliencia después de salir de una experiencia de dolor muy fuerte, se siente aliviado, siente las ganas de vivir, de ser feliz. Y de pronto empezás a sentir todo esto, trazás nuevas metas, tenés una nueva visión de Dios distinta a la que tenías antes, te volviste una persona más empática. Pero todo empieza con pequeñas cosas. Por ejemplo, aprender a estar en paz. Por ejemplo, alimentando los pensamientos empáticos, hablándose a uno mismo de manera amorosa, teniéndose paciencia con uno mismo, perdonando a los demás, perdonándose a uno mismo. Bueno, ahí se va generando la resiliencia. Las personas quieren odiar, castigar, se autocastigan, caen en depresión, no creen que tenga ningún sentido todo lo que les pasa. Y sin embargo, quieren al otro día levantarse a la mañana como persona resiliente, ser feliz y estar en otro estado de conciencia más luminoso, más positivo. Y que el universo te acompañe en eso. Es como no entender, ¿no? Le falta a veces mucha persistencia a la gente. Cuando uno la pasa mal, hay que tener persistencia, hay que insistir. Hay que insistir, ¿saben con qué? Por ejemplo, con hablarse a uno mismo con amor. Me hablo con amor, Rodrigo, me dijo yo una persona. Me hablo con amor a mí mismo, pero no me creo. ¿Sabes por qué no te crees? Porque no te amás. ¿Y cómo me amo? Empezá a hablarte con amor. Persistí, seguí hablándote con amor. Sentí amor hacia vos. Cuando te hablas, jugá ese juego de sentir amor. A ver si vos podés sentir amor hacia vos, a ver si te tenés paciencia. Mostrá en los hechos, en las cosas que haces que te tenés paciencia. No te castigues. No hagas cosas autodestructivas. Entonces, la resiliencia, ¿no? Es como nacer de nuevo, ¿no? Porque cuando uno atraviesa la oscuridad, mucho tiempo, yo la atravesé, muchos meses, hace unos 24 años, tengo 52 años, entiendo de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando, lo estoy hablando no porque lo leí en un libro, porque lo viví. Porque, por supuesto, lo leí también, lo hablo con la gente todos los días, pero lo viví. Porque es muy difícil que alguien haga este trabajo y hable de algo que no vivió. Generalmente, todas las cosas que me cuentan las personas, yo ya las viví. Todos los errores que cometieron las personas, yo ya los cometí. ¿Se entiende? Entonces, dice, ¿y por qué sabe tanto, Rodrigo? Y porque yo ya me equivoqué en lo mismo que vos y ya sufrí en lo mismo que estás sufriendo vos. Y peor puede ser también, ¿no? Y puede ser que peor lo hayas sufrido. La cuestión es que aprendí. ¿Por qué? Porque hay resiliencia. Porque hay resiliencia.